A propósito de elecciones, doctor Vargas déjeme hacerle la última pregunta. Para quienes lo quieren y para quienes no lo quieren, ¿usted está pensando ser candidato presidencial en el dos mil veintiséis? No, Néstor, no. Yo tuve un papel muy activo en las elecciones regionales, porque me parecía que había que contribuir a elegir no solo a los mejores, sino a evitar que el pacto histórico capturara las gobernaciones y las alcaldías de todo el país. Y ese propósito creo que se logró. De manera que ya regresé a mis actividades profesionales y académicas y creo que participar en una comisión de reforma a la justicia se enmarca dentro de esas actividades. Pero no me contestó si eso es sí o si eso es no. Una candidatura presidencial nueva, ¿usted la ve en su panorama personal? No, no, no. Estamos muy lejos de poder pensar en algo así y vamos a ver qué pasa en estos dos años y medio. Porque yo tengo severas preocupaciones sobre el rumbo que va a tomar el gobierno en materia de preservar la independencia de poderes y en que lleguemos a las elecciones del dos mil dieciséis con un estado de derecho veintiséis con un con un estado de derecho vigoroso. De manera que habrá que ver qué rumbo toma esto. Por el momento creo vamos mal. Va mal la agenda legislativa, va mal la economía, los indicadores de este último trimestre no pintan mejores y las proyecciones para el dos mil veinticuatro pues parecen graves. Mire, yo tengo contacto con básicamente muchísimos sectores de la economía y le puedo decir que el panorama en materia de vivienda seguramente no va a mejorar. Lo propio ocurre con la infraestructura. El sector de la salud pues está prácticamente paralizado a la espera de ver qué resulta de la reforma a la salud. El comercio venido a menos. Treinta y cuatro sectores de la industria han decaído. De manera que el panorama no es muy halagador en materia económica. No lo es tampoco en materia de avances en el Congreso frente a las reformas propuestas por el gobierno. Y lamentablemente terminamos el año con una bajísima ejecución presupuestal de parte del gobierno. De manera que el panorama luce sombrío. Esa diría es mi apreciación sobre el inmediato futuro. Y mi apreciación es que no hay un no a esa pregunta de si va a ser candidato presidencial. Doctor Vargas, le agradezco estos minutos. Le deseo feliz Navidad.